Me fascinó no sólo la belleza poética del lenguaje de esta versión escrita por el poeta peruano José Guatanave, sino el original punto de vista que eligió para contar la historia de este personaje que nos viene acompañando desde hace ya más de dos mil años. Sigo descubriendo a lo largo de los años que hacemos Antígona imágenes y sensibilidades que tiene la obra. José Guatanave, el autor de esta versión de Antígona, es probablemente uno de los mayores poetas contemporáneos del continente. Nosotros lamentamos profundamente su muerte en 2007, su repentina muerte porque tenía poco más de 60 años, no sólo por la pérdida de un artista de esa dimensión, sino además porque fue una persona que confió desde el primer momento en nuestro proyecto y fue una fuente de estímulo permanente. Gracias. 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 Gracias.